Que no esté pensando que porque Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma, que eso no hay duda y que el Reforma está en contra de nosotros, que eso le va a ayudar. No, si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño y que busque un acuerdo, eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar, mediante una campaña mediática, defenderse ya no es el tiempo de antes. Además, que sus abogados vayan a la fiscalía. El fiscal los atendería, sobre todo a los familiares, porque siempre hay que tener, siempre, consideraciones con los familiares. Entonces, ayer una señora allá en la presa de Santa María me entrega, una mujer humilde, campesina, me entrega su expediente y me dice, ayúdenme porque tienen preso a mi hijo y lleva cinco años y no lo sentencian.